Dany's got superpowers Ando esperando te No me quisiste atender Ando esperando tu llamada Ando esperándote en mi cama Porque no llegas, girl Que ya no me quieres ver Sigo esperando tu llamada Con el alma destrozada Abandonado sin poder decir nada Con el alma descargada Caso de una guerra alargada Bandera blanca alzada Esperando que vuelvas mañana Deseando que no estés acabada Pidiendo que vuelvas a mi cama Todo por hacer ¿Dónde estás, girl? Nada se va sin volver otra vez Nunca más Puede ser que nuestro amor Todo lo que sucedió Todo lo que sucedió Ya no me queda ni vos Perdón Es que esperándote Es que esperándote Me di cuenta que seguro que me mientes porque no vas a volver ¿Y qué? ¿Y qué? Me gustaría que me vieras a la cara y me mientes otra vez Wow Aunque no conteste Aunque no conteste Sé que de mí Te acuerdas al enmarquecer Wow Y tu llamada No llega nunca Por fa, llámame otra vez Yeah Es que no puedo evitar ser yo Eh Sé que el tiempo nos jode a los dos Yeah Olvido con un vaso de ro Esta mierda me supera, amor Ando esperando tu llamada Ando esperándote en mi cama Porque no llega el que ya no me quieres ver Solo escucho como el reloj que está pasando Y tú sigues sin llamar a mí Te llegué a llamar a mí Te llegué a llamar a mí Te llegué a llamar a mí